Muy buenas a todas y todos, ya volvemos a estar aquí, volvemos a estar aquí y ¿qué traemos hoy? Ya tuvimos el vídeo, ¿vale? Sentido de verdad además, del adiós a Ibáñez, ¿vale? Con su último cómic, supuestamente el de los mundiales de baloncesto 2023, ¿vale? Y vamos a empezar una racha de seis volúmenes, ¿vale? Aquí está la numeración, vemos que este es el primero, donde el propio Ibáñez, supuestamente, ¿vale? Para Bruguera, la editorial, ha elegido, y supongo que es cosa de la editorial, por eso, ¿eh? Pero bueno, le pusieron los esenciales, ¿no? Esenciales, Francisco Ibáñez, como pone aquí, ¿veis? Y él eligió los seis que le parecieron mejor de su propia obra, ¿vale? Las mejores aventuras de Mortadillo y Filemón, seleccionadas por Francisco Ibáñez, ¿vale? Como vemos aquí detrás. Por detrás no pone gran cosa, solo el precio, ¿vale? El lean del producto, eso sí, ¿vale? 11,90. Aquí lo vemos detallado. Penguin Libros, que son los que se encargan, en realidad, de producir todo esto, ¿vale? De imprimir el papel y toda la mandanga. Vamos a ver por aquí. Primera edición, noviembre de 2020. Tercera reimpresión, junio de 2022. Y el copyright es de 1969, Francisco Ibáñez. Bueno, cabe destacar, ¿vale? Que en las listitas estas de las mejores obras de Mortadillo y Filemón, ya no seleccionadas por el propio creador, sino por los fans, ¿vale? El sulfato atómico casi siempre ocupa un muy buen lugar, por no decir el número uno, ¿vale? En las historias de este señor. También es verdad que es la primera, si no es la primera, faltó poco, ¿vale? En gran obra de Mortadillo y Filemón. Luego vinieron otras, evidentemente, pero es la... yo no sé, pues es como el buque insignia, ¿vale? Vamos a leer un poquito, porque, bueno, vemos otra vez a los agentes de Mortadillo y Filemón. Bueno, y he de deciros, a ver, para el que no le gusta el tema, que se vaya haciendo la idea de vosotros o vosotras. Una vez al mes, ¿vale? Voy a ir subiendo al canal un vídeo que tendrá que ver con estos señores, ¿vale? Con estos personajes, con Mortadillo y Filemón. Y, por lo tanto, como no, con su creador, Francisco Ibáñez. Porque sabéis una cosa que tengo que deciros, y no pienso dejar que se pase este vídeo sin decirla muy claramente. Por algún motivo, hay algunos sesudos, les vamos a llamar así, sesudos, por no llamarles de otra manera, o sesudas. Que consideran al cómic como un arte menor, ¿vale? Como que está por debajo de la literatura. Bueno, no sé quién tiene ese concepto, pero desde luego no lo comparto. ¿Vale? No sé si alguno de vosotros también considera eso. Ojito, porque yo solo tengo que poneros un ejemplo, y hay muchísimos, ¿vale? Watchmen, ¿vale? Que además, como sabéis, ha sido llevada al cine y tal. Como ejemplo de novela gráfica, por ejemplo, ¿eh? O Akira a nivel japonés, o... 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 Es que, bueno, se pueden decir tantos en realidad, o... O cuál es el que yo tenía en la punta de la lengua, ahora no me acuerdo. Ay, madre mía, ay, madre mía... Ah, bueno, y no sé si habéis visto la... Ya está. De Sam Mendes, ¿vale? La película Camino a la Perdición. Con Tom Hanks, y Paul Newman y Hugh Lau. Pues si no lo habéis visto, que sepáis que eso era un cómic. Y ya está. Yo no me quiero extender mucho más, porque vamos a lo que vamos, ¿vale? Entonces, nada de infravalorar el cómic, por favor. Nada de infravalorar, y menos a este autor, que para mí es el número uno de los que han pisado nuestra tierra, ¿vale? En pleno corazón de la ciudad se alza el edificio de la gran organización que vela por la seguridad del país. El cuartel general de la TIA, Técnicos Investigación Aeroterraquia, ¿vale? Eso significa TIA, ahora lo sabemos, ¿vale? O TIA, vamos a llamarle TIA. Hacia él, que también tiene su cosa, ¿no? TIA. Hacia él se dirigen resueltamente sus dos agentes más perspicaces. Entonces, observemos aquí que Mortadelo, iba a decir, Filemon, perdón, va con chaqueta, ¿vale? Que en el resto ya de cómics, en principio, que yo sepa, llevaba camisa, ¿vale? Ya estamos. ¡Ala, Mortadelo, saque la llave! Sí, jefe. También podríamos tener un local más decente, ¿eh? Rock, rock, una pedazo de llave que no veas. Y está en obras esto. Lo que interesa es la seguridad. Esa puerta está forrada con plancha de superacero y la cerradura es a prueba de ganzúas. Rock, rock, rock. El tío ahí sudando ya, Mortadelo, para abrir la puerta. Aquí no puede entrar nadie ajeno a la organización. ¡Bum! Jefe, ¿qué ha pasado? ¡Waah! ¡Bum! Se han despeñado los dos por ahí abajo. Han robado el ascensor. Deben haber entrado los cacos por la noche y... Bueno, vamos allá. El superintendente nos está esperando. Están aquí hechos caldísimo. Con chichones. Lo habitual, ¿no? En este tipo de cómics. Que nos tiene muy acostumbrados el señor Ibáñez. O nos tenía muy acostumbrados. Pobre. Señor superintendente. ¿Sabes que han robado el... Sí, ya lo sé. Maldita sea. Peste de no sé qué. Brr, brr, brr. ¡Bum! Y cabreado. Bueno, supongo que... ¿Conocen ustedes al doctor Bacterio, el biólogo, no? Pues sí, usted fue el inventor de una loción infalible contra la calvicie, ¿verdad? Sí, él. Él fue. Y realizó conmigo la primera prueba. Por aquel entonces me llamaban Mortadelo el Melenudo. Vale. Lejos han pasado. Han pasado esos tiempos, ¿no? Vale. Bueno, lo pasado, pasado. Y pelillos a la mar. Jejeje. Claro, como no es él, ¿verdad? Y claro, como ha dicho Pelillos, pues Mortadelo se le lanza al pez cuezo, casi. Pero cálmese. Lo de Pelillos a la mar solo es una frase popular, hombre. Bien. Resulta que ahora ha inventado un sulfato atómico contra las plagas del campo. En este pulverizador hay una porción. Ahora observen sus efectos. Vean esa hoja donde hay un cochinillus antropophagus que se está poniendo como el Kiko, ¿vale? Comiéndose la hoja, ¿no? Pues bien, una pequeña pulverización con el sulfato y... Y lo primero que muere la planta, ¿vale? Y queda al suelo. Y luego, ¡horror! ¡Ah! Y... ¡Choc! Pero fíjate. ¡Mamá, socorro! Fíjate lo gigantesco que se ha vuelto esto, ¿eh? Demasiadas dosis. Yo lo liquido. Pero... Calma, señores. El cochinillus antropophagus es un animal inofensivo. Cosa que no puede decirse del Dr. Bacterio que le ha pegado con la lamparilla en un ojo al superintentente intentando cargarse al bicho, ¿no? Yo, yo, paso, paso, disparado y yo, yo... Bueno, asunto liquidado. Menos mal que siempre llevo encima mi disfraz de trolodita. Bueno, bien, señores. Como habrán podido comprobar, el invento del Dr. Bacterio representa un grave peligro para la humanidad. Así es que nuestro deber es destruirlo. Bien pensado. Se tira al mar y listos. Eso. Al fondo del mar el invento... Y el inventor. Sí, pero lo peor del caso es que un frasco conteniendo sulfato ha sido robado por agentes de la República de Tirania. ¡Rayos! Pues ahí gobierna el dictador Bruttenstrausen, el tirano que quiere sociugar el mundo. Exacto. Bruttenstrausen intenta fabricar el sulfato en dosis masivas y utilizarlo como arma ofensiva. Imagínense los millones de insectos que no hay en nuestro país aumentados al tamaño de locomotoras. ¡Glup! Me veo convertido en bocadillo para grillos. Pues bien, ahí entran ustedes en acción. Se introducirán en la República de Tirania y recuperarán el sulfato antes de que Bruttenstrausen pueda analizarlo e iniciar su fabricación. Aquí tienen los billetes del avión que les conducirá hasta la frontera de Tirania. ¡Oh, en avión! ¡Qué lujo! Dice Mortadelo. Para salir, utilicen la salida de emergencia. ¡Ok! Llévense el pulverizador. Si llega el caso, utilícenlo. No me tiente, no me tiente, porque claro, le dan ganas de tirárselo a él. ¡Rayos! Se ha despertado el cochinillo es antropófagos. Déjeme a mí, yo lo liquido. Y menos mal que por suerte ellos ya se han ido y se han evitado esa historia, pero van por la cloaca, claro. ¡Plaf! ¡Uuart! Me ha dado en el otro ojo. Yo, yo. ¿Hay moros en la costa? No, jefe, ya puede salir. Y pasa un coche por encima de la tapa y del pobre Filemón. ¡Hombre, jefe! Usted solo me preguntó por los moros de coches. No dijo nada. Listo. El equipaje ha cogido los pasaportes, pues andando a por el avión. Sí, jefe. ¿El avión? Ya me extrañaba a mí tanto despilfarro. Y deje de echarme por el pescuezo los huesos de las aceitunas. Mi dentadura. Mi dentadura. A ver si cierra la boca. A cada bache me la encuentro en el periódico. El nene no paga, ¿verdad? El nene... Vamos, señora, quítele esos pañales al abuelo. Tú, tú... Ahí pitando y el pollo saltando porque le ha asustado la sirena del autobús. El viaje hacia Tirania va transcurriendo sin incidentes. Uf, otro bache. Buaf, qué mal sabe esta tortilla de patatas. Se está comiendo mi boina. Qué porquería de carreteras. Je, pues espere que dejemos la autopista y entremos en la comarca al 6. Visite Tirania, un paraíso de paz. Vale, y es muy bueno porque está esta especie de ave rara. No que dé aquí a la paloma esta de la paz, digamos, en el cartel y se enamora de ella. Se piensa que es real, ¿no? Mi dentadura, rayos, otra vez en el periódico. Bueno, casi sin incidencias. Conductor, pare. El tipo ese del periódico me ha tirado por la ventanilla. Se ha quedado con mi dentadura. El fin del viaje se aproxima. Los señores viajeros cruzan las últimas y acostumbradas frases cordiales. Bájese de mi cabeza, pedazo de... Bestiajo, salvaje, deje de masticarme los riñones. Jefe, ¿dónde está? Tras un recodo del camino, aparece al fin la frontera de Tirania. Tirania por la amistad y confraternidad entre los pueblos. Archie Townsend, no sé qué, bueno, todo un montón de amenazantes cosas que parecen el alemán, ¿vale? Y el vehículo se... ¿Por qué será? Y el vehículo se detiene solamente en el puesto adonero. Stop, sol. Los frenos, los frenos, ya me tiene frito. Cada viaje lo mismo. Total, que siempre se estampa, ¿vale? Y ha hecho un boquete ahí en la pared. A ver, los del autobús, documentación, pasaporte, registro. ¿Vale? El soldadaco de siempre. No sé si se ha visto este de aquí. Vale, vamos a seguir un poco más. ¡Hala, mortadelo! Saque los pasaportes. Sí, sí, jefe, son... Rigidillos en esta aduana, ¿eh? Sí, menos mal que llevamos los papeles en regla. ¿Qué dejas ahí? ¡Guardia! ¡Plum, plum, 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 plum! ¡Alten! ¡Brom! Yo me largo, jefe, yo. ¡Fustapfle! Le pegan una patada en el culo a los dos. Vale, pero qué demonios fritos, ¿qué? ¡Esto es un abuso! Me quejaré al cónsul, devuélvanos los pasaportes. Y, pues, si quieres pasaportes, toma, Filemona, la cara. ¡Puf! No comprendo lo que ocurre con nuestros pasaportes. ¡Rayos! ¡Mil rayos! ¿Qué pasa, jefe? ¡Mire, pedazo de burro! ¡Borrico! ¡Mire los pasaportes! Habichuelas, sofritos y gazpacho. Los recetarios, 100 maneras de preparar las berenjenas, ¿vale? Y se ve que con las prisas me equivoqué. Jeje, tiene gracia, ¿eh? Y no podemos volver a por ellos. El tiempo apremia. Tenemos que entrar en tirania como sea. Tengo una idea, jefe. Mis disfraces. Este para usted y este para mí. Nos disfrazaremos de animalitos y así pasaremos la frontera a desapercibidos. Allá voy, jefe. Desapercibido. Pretende pasar desapercibido. Con esa pinta, ¿no? ¡Hop! Alten, alten, stop. Inauditen. Lo consultaré con el comandant. Comandatur. El comandant. Las avestruces necesitan pasaporte para cruzar la frontera. Las avestruces, ha dicho. Las avestruces, sargenten. Jeje, las avestruces, esos bichos de cuello largo y dos patas y blumas. No, 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 necesitan pasaporte. Pueden seguir. Le ha peado una paliza. Que no veas. Vale. Seguimos, seguimos. Rayos, lo ha conseguido. Pues ahora voy yo con el mío. Flop, 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 flop. Diffrazico de borrico, ¿vale? También podría haberme prestado otro difraz más digno. Flop y pan, salta la valla. Flop, flop, flop y pan, salta la valla. Click, pong. Alchen, gesun, schenspolistin, sanidad. Artikel 33. Asne mulen an, caballen, vacunan anti-glospanden. Podría ser, si fuese ahora en el coronavirus, en la vacuna contra el coronavirus, ¿vale? Para el borrico. Uy, guau. Y le ha dejado el culo, pues, por común. Vamos. Flop, alarm, espión, espías. Detenerlo. Blam, 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 blam. Bon. Le pega un castañazo en la cabeza. Comandateur. Hey, le llevan ahí medio desmayado al pobre Filemón ya. Viendo las estrellas. Horror. Han pillado al jefe. Tengo que salvarle como sea. Ah, ya sé. Utilizaré mi disfraz de capitán general del ejército de tiranía. Les ordenaré que lo suelten. Hey, manchum, general. Tough. Jeje. Parece que esto marcha. Hail, comandateur. Hay que entrar con energía y decisión. Blam. Hail, manchum, general. Blas. Le han pegado una patada a la puerta. Estaba el otro detrás. Y le ha dejado la nariz como un mapa. Hail, hail. Einstein, French. ¿Qué? ¿Qué dice? Gloop. Ahora recuerdo que no se habla el tirano. ¿Qué le digo yo a este tipo? Este yo. Han, prisioner. El liberator. Yes. Enseguida. Trump. Whisky and soda. Uberchele, prisioner. Corpo divaco. Ahí está. Bueno. Yo, yo. Voy a un recaden. Y enseguida vuelvo. Jeje. Goodbye. Adiosito. A él. Espión. Espías. Un wingren. Cogerlo. Yifu. Alarm. Ench, ench. Ouch. Outclunk. Alvant. Ouch. Un caos. Un caos. Un caos aquí ya. Rayos. Me persigue todo el ejército de tirania. ¿Qué hago yo ahora? Un escarabajo pelotero. El sulfato. Toma, muchacho. A mi salud. Plaf. Ya es nuestro. Ay, man. So, 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 so. Que primero lo coja para él. Tiro ya. Acabo. Tiro ya. Adelante. Y quería yo, a ver, enseñaros. No me pase esto de largo. A Filemón. Si no recuerdo mal, aquí se le acaba dejando. Aquí es donde se le acaba quedando la chaqueta. ¿Ves? La chaquetilla esta que lleva del traje, ¿no? Rojilla. Se meten en alquitrán. Vale, quitrán. Está lleno de alquitrán. Los bidones esos, ¿no? Ay, 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 ay. Vamos, jefe. No hay para tanto. A fin de cuentas, no utilizo el soplete ni nada. Bueno, bueno. No es para ponerse así. Eso se coge y listo. La cuestión es que ya está limpito. Aquí hay algo de ropa. Voy a cambiarme. Mientras usted se pone el traje de los domingos, yo voy a echar una ojeada por ahí. Eso se cose, dice. En Mortadelo sí que se va a coser mucho eso. Tal como está. Con este disfraz de albañil no creo que me descubran. ¡Hey, Dane! Ya hace tres horas que se fue. Seguro que lo han pillado. Y moriéndose las uñas ya, Filemón. ¡Ah, no! Al fin vuelve. ¿Pero qué le ha pasado? ¡Ay, no me hable, jefe! ¡No me hable! ¡Mis riñones! ¡Ay, ay, ay! Me han confundido. Me han confundido con un obrero de verdad. Y he tenido que levantar una pared de ladrillos de 32 metros por 7. Y claro, está extenuado. Y hasta aquí, ¿vale? Hasta aquí. Y que os suscribáis al canal. Que nos vemos muy pronto. Que os quiero a todos. ¡Hasta otra!